Hola a todas, feliz inicio de semana. Vamos a ver hoy un caso práctico de cómo cuando la situación, una situación de cómo, de cuando los papás su salud se empieza a deteriorar y pueden surgir, es fácil que surjan desacuerdos entre los hermanos sobre las decisiones indicadas y el cuidado que deben de recibir, pero lo que nunca se pueden permitir es caer en una situación de alejamiento o de enojo por eso. Bueno, cuentan de la señora Rebeca Blaustein, la cual había sido un dínamo en su familia en sus 88 años de vida. Estaba en una cama de hospital, su respiración se veía agitada, estaba conectada a un ventilador y justo un mes antes ella estaba en la cocina de su hija con unos roguelas de chocolate, un té caliente y la señora se veía muy bien. Justo empezaron una serie de enfermedades una tras otra, lo cual acabó con un viaje de emergencia, un viaje en ambulancia a las salas de emergencia del hospital. El doctor que la recibió y que estaba a cargo le dijo a la hija de Rebeca, a Viva, que su madre necesitaba conectarse a un ventilador, a un respirador. Dice, no está pudiendo respirar por sí misma, no te queda de otra, necesitamos conectarla. La pobre mujer se sentía agobiadísima de la responsabilidad y cómo iba a dejar a su mamá que estuviera agonizando para poder respirar. Tuvo que aceptar. Cuando llegó el hermano, después de un buen rato, ya la señora ya estaba conectada y se puso furioso. Que por qué la llevó a la sala de emergencias, que ella siempre ha tenido esas cosas con la respiración y que su doctor es el que logra tener todo bajo control. Ahorita ya está atorada con un aparato. ¿Cómo le pudo haber hecho eso? Y a Viva respondió, ¿y qué querías que haga? ¿Que me espera hasta mañana viendo cómo la pobre está esforzándose por cada respiro hasta que su doctor la pueda ver? Dada la tensión y el dolor de lo que estaban enfrentando, las palabras dieren más y las acusaciones son mucho más filosas. Y ambos pensaron que ellos tenían razón en sentir ese enojo, porque los dos querían lo mejor para su madre. Después de estos incidentes, ya no podían decirse una palabra de paz el uno con el otro. Y ni siquiera aceptaban estar en el cuarto de hospital de su madre juntos. Si uno llegaba, el otro se salía. De mientras, la señora se iba debilitando cada vez más hasta que falleció. Cuando ya sucedió eso, la familia estaba hecha trizas y los hermanos no quisieron sentarse las Shiba juntos. Cada uno se sentó en su lugar, pensando en su amargura y dolor, que todo su intención era por honor y cuidado a su querida madre. Pero para Rebeca, ahorita que está en un lugar en el cielo, nada podía haber sido una decepción mayor que esto, ya que ella siempre había dicho que su mayor logro de toda su vida fue su familia. Entonces, para resumir, si una familia se ve en la situación en la que un padre o una madre está pasando por una situación de salud delicada y tienen responsabilidades y toma de decisiones sobre sus hombros, es normal que surjan desacuerdos. Pero hay que preguntarse a sí mismos, ¿estoy interactuando con mis hermanos de una forma que mis padres hubieran querido y si se hubieran sentido orgullosos? Esa es la pregunta. Espero que les haya gustado y nos seguiremos escuchando mañana. Besarata Soy.